No te pierdas de las novedades del túnel del cómic que está estrenando una nueva marquesina y que siempre tiene vicio, merca fresca todas las semanas, una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía. Aunque se te corte el tren, no se te puede cortar el vicio directamente desde Ramos con todos los cómics y mangas. ¿Qué más viciás? Derechito al vicio, somos RDSCine y llegamos al cuarto tomo de Basilisk, de Kogan y Jeff Krolls. La primera adaptación de la saga de novelas que llegó al anime hace bastante tiempo, pero que se empieza a publicar en Argentina por Ibrea, claro que sí. Este primer arquito, el de la guerra de los Iga y de los Koga, nos va a mostrar una historia de amor totalmente bien, bien Shakespeareana, pero con mucha sangre y con muchos ninjas y con mucho honor en juego. ¿Qué sucederá en este cuarto tomo? Lo veremos a continuación. Pero este vicio no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, los buenardas, claro que sí, las buenardas cartas Yu-Gi-Oh, que llegaron chinescamente a la Argentina nuevamente después de tanto tiempo. Cheque, ya vamos a ver al final del video qué cartas nos salieron porque estas ya las abrimos, pero queremos que sepas que te podés encontrar en los kioscos o en las jugueterías chinescas. Y también esta reseña no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros amigos de El Tunnel del Comic, que todo el vicio de la semana siempre viene acompañado de muchas más mercacopadas. Por ejemplo, la postal semanal que podés encontrar de tus series exclusivas, las tenés siempre guardaditas con tus novedades. Tenemos acá a todo el clan en lucha, todo el clan de los Koga, claro que sí. Y en el mismo lugar, a una sola cuadrita de Ramos Mejía, de la estación de trenes, podés encontrarte, mirá, estos posters, mega posters, para acompañar tu cuarto, tu biblioteca, siempre con el vicio que estás leyendo. Pero bueno, comencemos con el cuarto tomo de Basilis, tenemos acá a Koga, totalmente enfurecido, tirando su genjutsu, su técnica de ojos, que como ya vimos en tomos anteriores, puede ocasionarte el suicidio, la suicidación. ¿Qué nos dice acá en la solapa? Los que aman morirán. Aunque está escrito de una forma bastante rara, comentanos si viste en tu tomo que dice lo mismo de esta forma, o capaz la impresión está medio rara, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser una versión especial, una versión especial de estas letras, o el estilo gótico que aparece acá, en la letra de Basilis, puede ser. Ahora sí, por dentro tenemos Basilis en negro, para los que les interesan ver siempre las cubiertas internas de los tomos, y ahora vamos con la historia a continuación. En la primera página a color nos encontramos con los diferentes ninjas que ya cayeron, los que perecieron, y solamente quedan cuatro de cada clan. Tenemos acá la imagen que aparece en la postal del túnel del cómic, todo a color. Y tenemos los capítulos del Assassination 21 al Assassination número 26. Hasta ahora lo que sabemos es que los Koga que siguen con vidas se dirigen a ver al Shogunato para saber por qué es que los mandaron a pelearse entre sí. Pero en el camino ya se han atacado entre ellos, ya han aniquilado a un par de los Higas en su viaje en barco, que trataban de interceptarlos. Y acá vamos a ver qué vemos en el siguiente capítulo, un flashback. Un año antes de que esta guerra ocurriera, el resentimiento entre los clanes todavía continuaba. Saimon ahí pescaba con el chico araña, el gordete se inflaba, ahí estaba tocándole el trasero a la hermana, a la hermana de Saimon, a la puro Koi. Y acá teníamos la parejita de J. Rubi ahí, re feliz con su noviazo, el pobre Yayamaru, ¿era? ¿Era Yayamaru? Sí, el pobre Yayamaru y J. Rubi que se amaban los más felices en el bosque. Sin embargo, el líder, el joven líder de los Koga se iba a tener que encontrar con el joven líder, con la joven líder de los Higa. Vamos a ver qué, la primera vez que Genosuke conoce a Oboro, con ayuda de su abuelo, el líder Danjo, con la ayuda de la abuela, de la pobre Oboro. Sin embargo, en este primer encuentro, vamos a ver qué, cada uno va con un guardaespalda, y Oboro le tira té encima, sin querer, se tropieza, le echa esos ojitos, esos ojitos ahí, lleno de temor, lleno de dulzura, lleno de vergüenza, y sale corriendo. Pobrecita, Genosuke se da cuenta, de que esos ojos, tienen el poder de inhabilitar su habilidad ninja, y la de cualquiera que los vea. Sin embargo, se había sembrado en ese mismo instante, el fruto del amor, entre ambos. Pero ya en el siguiente capítulo, vamos a ver, que se dirige acá Koga, con su escolta, directamente por el camino de, nananana, lo vemos acá mejor, están juntitos, siguiendo acá, un halcón, siguiendo acá, el camino de Komaba, nos cuenta acá abajo, que Komaba era un viejo, un viejo camino, que atravesaba la provincia de Mikawa, y ahí, al darse cuenta, Genosuke, que estaba el pajarito de oro, lo empieza a perseguir, y es así, ¿cómo, cómo, 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 vamos a ver qué, empiezan los ataques, que, si, Tenzen, se dirige directamente hacia ellos, pero se da cuenta de que, no es Genosuke, quien salió corriendo, sino que es Saemon, que puede cambiar el rostro, y Genosuke, que tiene los ojos lastimados, no va a atacarlo, pero va a dejar que su tío, lo, lo fulmine, van a entrar acá, a intercambiar acá, un par de espadazos, y es así, como el tío, lo aniquila, se hace la suicidación, él mismo, y termina en el piso, Saemon regresa, con la waifu lina, y le dice, bueno, voy a cambiar su rostro, le voy a atacar a las últimas, a las últimas niñezas, que le damos acá, de la Ocega, sin embargo, acá vemos, pobrecita, como Boro recuerda, como Tenzen, intentó propasarse con ella, de forma salvaje, y violenta, es así, que tiene miedo, y lo mismo sucede, lo mismo sucede, con el último, de los, de los niñezas, que quedó acá, con la Ocega, pobrecito, que está sin la vista también, que casi dejó, que Tenzen, se propasara con la pobre Boro, sin embargo, acá, en este, en este cruz, en este camino, en medio del campo, él va a tratar de atacar, a los Kuga, que quedan con vidas, tirándole sus, bolas de vientos, que destrozan, todo lo que tocan, acá vamos a ver, que se dividen los ataques, sí, pero, 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 Hioma, el tío de Egenos, que va a atacarlo, con de todo, primero utiliza su mirada, prohibida, no logra acertarle un golpe, tira así, diferentes armas al piso, para ocasionar, diferentes ruidos, ya que este está sin su vista, pero, al intentar un ataque cercano, me encanta como está, bien dinamizado, los bloques de este dibujo, termina recibiendo, de lleno, el jutsuoka, de torbellino, de este ninja, ah, Hioma, 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 al final, el tío Hioma, termina cayendo, pero, antes, clava su espada, contra el piso, para que su cuerpo, no termine golpeando, el campo, para que no le diga, al otro, ni le de pie, ni chance, de que sepa, de que murió, así todavía sigue a la deriva, y le da un poco de tiempo, a su sobrino Genosuke, para poder escapar, pero alguien llama, a Kojiro, alguien lo está buscando, dice, quien es, quien es, vamos a ver, que esto, en el siguiente capítulo, se muestra un poco más, le dice, sos vos, Akeginu, entonces Akeginu le dice, si, soy yo, lamentablemente, a Boro la atacaron, la destruyeron, hicieron pedacitos, y a Tensen también, entonces, él queda solo, totalmente solo, en medio de esta oscuridad, viendo como Akeginu, le dice que, perdieron, completamente, que fue Saimon, quien los atacó, quien los destruyó, jura venganza, contra Saimon, que los va a ir a buscar a él, y a los Kuga, pero la otra dice, no, lamentablemente, solo quedamos nosotros dos, y lo único que podemos hacer, es besarnos, lo único que podemos hacer, es morir juntos, de una forma romántica, se le acerca, y todo lo que vemos acá, en gris, medio claro, es lo que él, piensa con su mente, ya que no puede ver con los ojos, es lo que él está pensando, con las palabras de Akeginu, que no es Akeginu, al final, es Kagero, la venenosa, tóxica de Kagero, que con un beso, termina fulminándolo, al pobre Kojiro, y acá que aparece, Tenzen por la espalda, no es Tenzen, sino que es Saemon, con el rostro cambiado, es así, como de una, terminan tachando, en el pergamino, que agarraron del pájaro, para poder, tachar, el nombre, de Hyoma, y el nombre, del pobrecito de Kojiro, vamos a ver que, sucede algo, más loco, mientras están viajando, y es que, la nodriza de Takechiyo, Tokugawa, o Fuku, uno de los herederos, por los cuales, se están luchando, esta guerra, entre los higas, y los kogas, o sea, ella sería la madre, de uno de los hijos, del propio, Leiyasu, pero, 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 ella, decidió moverse, intervenir en esta guerra, porque no es una mujer cualquiera, no, 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 es una, señora muy sanguinaria, y acá vemos a Hanzo, hablando con su hijo, para tratar de interceptarlo, o no, pero este le dice, no, ella es una mujer peligrosa, que, así como mató, directamente, al amante de su esposo, puede hacer cualquier cosa, y es mejor, dejarla a sus anchas, pero bueno, vamos a ver entonces, que, acá, que Ginnu, la verdadera, está con la joven Oboro, toda tapada, yendo por, en busca de Tenzen, yendo en busca de Kojiro, pero se encuentra solamente con su cadáver, con su fiambre ahí tirado en el piso, quiere desatar su furia contra el cuerpo de Hyoma, pero, la pobre Oboro le dice que no, que no puede humillarlo a él, no puede humillar, aquel que venció al pobre de Kojiro, porque sería como humillarlo a él también, y acá, acá Saemon, Saemon que tiene, es tremendo ninja, ya que, cambia de rostro, tiene habilidad con las espadas, es tremendo mentiroso, cambia la voz, es un locazo total, está por acertar un golpe, le está por acertar un golpe a Keginu, y después a Oboro, pero, algo los detiene, el grito de la propia Oboro, diciéndole que no ultraje el cuerpo del otro ninja, detiene este ataque, y acá vemos, vemos que, Tenzen, todavía sigue sin despertarse, todavía sigue tirado en el piso, después de haber recibido, la técnica mortal de Geoma, pero, pero, pero en el camino, se van a cruzar, obviamente, a la nodriza, a la nodriza que nos encontramos anteriormente, ¿cómo era que se llamaba? Ofuku, Ofuku, vamos a ver, así no nos saltemos nombres, Ofuku, sí, mirá la mirada terrible que tiene Ofuku, que los reconoce, reconoce que son los ninjas, gigas que están peleando, para, que su hijo sea el próximo sucesor, el próximo sucesor, como emperador de todo Japón, ¿entienden? Entonces, lo va a llevar directamente ellas, para protegerlas, a las últimas ninjas de su clan, las va a proteger, y que las va a llevar, hacia donde se encuentra, el emperador, el Shogun, claro que sí, donde se encuentra Hanzo, acá vemos como es que aniquiló, al amante de su, de su marido, y, la advertencia de Hanzo, pero, Boro, decide acompañarla, no para tomar ventaja, en esta guerra, sino, para encontrar una forma, de detenerla, para encontrar un sentido, de por qué es que estaban peleando ambos, y ahora que, el propio, el propio, Koga lo sabe, también se van a dirigir, hacia ese lugar, pero, pero, acá vamos a ver como, de a poquito, una bestia oscura, empieza a salir del cuello, de Tencent, lo amolda, limpia su herida mortal, y lo revive completamente, listo y preparado, para el último tomo, para el último encuentro, entre, los pocos, Igas y Kugas, que quedan con vida, que hermoso, que buen tomazo, que buena historia, que va directo, a los bifes, si bien el anime, lo hacía, el manga, lo hace, de una forma, más, más, más sutil, con sus letras, con sus, con sus grises, me encanta totalmente, pero bueno, se va directo, a las papas, somos RDS Cine, y estoy seguro, de que querías ver, que sobre quedaba, claro que sí, que cartas nos habían salido, en este sobrecito, le vamos a echarle un vistazo, nos encontramos con un, con un mazo mágico, con la letra un poco cambiado, un malévolos fort, acá tenemos un diablillo del tenedor, tenemos acá, las cabezas de pascuas, que tiran rayos, para eso servían, tenemos un Drain Dragon, de nuevo, poderoso, muy potente, pero solo puede ser especial, convocado por el efecto, de un dragón sis, de tantas estrellas, imaginate, tenemos acá, una carta de tipo roca, pero con los colores cambiados, tenemos, un Atlantean Marksman, un Atlanteano, de esos que siguen Aquaman, este es un Armed Dragon LV5, pero, tanto el color, como las letras, y la información, fue cambiado, porque es una de las primeras cartas, se puede decir, mal editadas, de los chinos, y después tenemos, un Bujín Shihua Rock, que si tiene, el efecto correcto, la carta correcta, las estrellas correctas, que son de las últimas, tandas de estas cartas chinas, que si fueron bien editadas, bueno, somos ya recién, esperamos que esto, te haya entretenido, y de forma de hecho pasar el rato, y nos vemos en una próxima ocasión, siempre, derechito al vicio.